German Studio? German Studio? ¿Eres German Studio? ¿Eres de Chulucana? Si, bienvenidos a DJI San Isidro Hola amigos de Facebook, como siempre les saluda a su amigo German Studio siempre mostrándole las novedades que por supuesto pues ofrece el mundo y el día de hoy estamos en la capital, estamos exactamente en una dirección que también vamos a preguntar pues estamos en la empresa de drones DJI, más conocido como DG así es, ahí están viendo en primer plano al Mavic 3 Pro, ese que todos soñamos y si, si te gusta la tecnología de punta también ofrecen lo que está de moda pues este photobook de 360 estamos aquí con alguien especial que el día de hoy nos va a regalar una entrevista, ¿cuál es su nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es José Calderón, soy gerente general de D&T o DJI San Isidro como lo conocen toda la gente que se dedica al tema de drones y tecnología en general Muy bien amigo Calderón, cuéntanos, mira yo vengo desde Piura, cuéntale a la gente ¿Qué es lo que puede encontrar aquí en tu tienda de DJI? Bueno, la tienda ya tiene 6 años aquí en Lima, fuimos los primeros en tener la tienda original de DJI Pues con el tiempo ya hemos diversificado y ahora no solamente estamos con drones sino también con tecnología diversa, ¿no? Si quieres te hago un paseo para que... Exacto, para que podamos ver y pueda conocer lo que tenemos Muy bien, y resaltamos pues que ellos ya tienen establecidos 6 años que eso garantiza que te venden productos de alta calidad, muy bien Acá por ejemplo ya estamos con unos temas de paneles solares y unas opciones de cargadores portátiles de energía Excelente Puedes cargar lo que tú quieras en campo, imagínate, te das un camping Y puedes tener el panel solar, recargar el generador Y poner hasta hacer una refrigeradora Así que un telelizor, radio, no lo que quieras Excelente Por ejemplo, estos buscadores de peces Esto lo puedes comandar con un celular en una aplicación Y puedes ver en una cámara que va hasta los 300 metros Y puedes ver esto en tiempo real y compartirlo en tus redes Ya Y tiras tu cano entonces, y con eso puedes pecar en pecas Ah, wow Tenemos estos aerones marinos también Ah, excelente Que bajan hasta 100 metros de profundidad Ajá Con 8 motores omnidireccionales Al igual también puedes hacer inspección marina Excelente De toda la fauna, cuestiones científicas Este se ha puesto de moda ya últimamente Ah, claro Para los niños también Sí, sí Estos son los escritos de corte Estos acá, de verdad, los de los compran bastante Sí, pues, claro Como está el sol eterno por allá Usted como un profesional, ¿de qué edad recomienda a los padres que le compren? Mira, yo tengo un mijito Ya Tiene 7 años y ya lo compran así No es muy arriesgado, ¿no? No, no, no Ah, ya Lo saco de aquí Lo pones en esta forma Ya Lo tienes en esta forma Ah, ya, ya Y el equipo riega Ah, ya, ya Que te mantiene a flote Ah, excelente Entonces, este Vas avanzando ahora Ajá Para la gente un poco mayor De repente te pones tu snorkel Exacto Y te vas por abajo Ah, qué chévere Y haces tú Wow, bien Para ver algo, de hecho Es lo mismo Es lo mismo Ah, ya Muy bien También para la gente que se dedica a la topografía Y que ya poseen Poseedores de la marca Por ejemplo, como un Phantom O un Mavi 2 Pro Exacto Pues tenemos estas opciones Que es la empresa Metatec Que es una empresa peruana Que se dedica a la innovación tecnológica Entonces, con ellos Se han Han inventado Se podría decir Oh, vas Estos accesorios Que lo que hacen Es hacer que el drone Puedes hacer clavazos en PPK ¿No? Y ya ahorres mucho tiempo Mucho tiempo Y fácil La gente que ya se dedica a topografía Ah, ya Es claro Es lo que te iba a decir No es un formato para ingeniero de topografía Claro Sí Un poquito más avanzado Muy bien Y por acá De ese lado tenemos ya Todo lo que son La grama de consumo De guía Sí, exacto Tenemos el avatar ¿No? Tenemos el Mini 3 Pro ¿No? Que ya viene con sus sensores Dualizo El Mini 2C Amigo Calderón Mira, y aprovechamos ahí En ver este drone Este es especialmente también Utilizado para los conciertos Lo hemos visto hace rato Sí, este es ¿Por qué? A ver, cuéntanos Bueno, lo que pasa es que Hay gente que se dedica A ser primera persona Ajá Y te da un vuelo Con cabeceo Exacto Tienes que estar con los lentes Y sentado Y tú eres el que comandas Es como uno Si estuviera volando Con Excelente Estuviera volando Encima del drone Ala, que ché Te da un cierto vertigo Y ves bien bacán Eso Y me da gusto Porque tú resaltas Que hay que estar sentado Sí, porque Es cierto O sea, si tú Eres arriesgado para volar Y ya tienes Tu experiencia De vuelo Y estás parado Pues cuando haces Estos cabeceos Pues el drone Eso Y hay posibilidades De agarrar Y ponerlo en modo manual Que es mucho más difícil de volar Wow Para que tengas volantines ¿No? Y tiruetas Tiruetas Ya Por este lado ya tenemos Las ramas más industriales ¿No? Muy bien Tenemos el Mavic 3 Pro Este es el último De la gama de los Mavic ¿Verdad? Sí Hay este Hasta aquí el tope De lo que es consumo Ajá Y luego ya pasas A lo que es industrial ¿No? Y es otra gama Y no está en exhibición Pero también lo vendemos Ya Lo industrial Específicamente Los grandes Los de tamaño Para su fotografía Ah ya ¿Los de agricultura? También También Ajá Muy bien Y también acá Hay que resaltar Que también Se pueden reparar Los drones Claro Nosotros tenemos Un servicio técnico Ajá Ya tenemos Ya tenemos Ya en el mercado Como 8 años Antes de que esté la tienda Exacto En otro lado Ya La gente de Piura Una ciudad hermosa Que he tenido el gusto De conocer Exacto Y yo cada cierto tiempo Voy por allá Muy bien Muchísimas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!